Amigo, gran partido va a ser esta con Pollo Mone. Pollo Mone, señor. La pieza gigante de Nicarna Verde. Bueno, tenemos... ¿A dónde la robás? No, no jugás. Me queda la chica, boludo. Ahora vi a Dorger Ali. Ahora vi a Dorger Ali. Giritio, que también viene a jugar, pero parece que está comprando ropa ahora. Váyale. Bueno, va. Colocale la pieza, colocale la pieza. Escuchame, mirá. Escuchame, jugó Dama K, Dama K y Dama K. Estamos viendo que él nos viola. ¿Vos viste un salto? No, no jugó. Viste un salto para acá, la dama. Colocá las piezas para eso. No, no. ¿Cómo va a ir de acá acá? ¿Va a haber dos saltos? No. Colocá las piezas que estamos grabando. Un caballo que saltó y le atacó la dama. ¿No se acuerdan que estaba el caballo acá? Colocá las piezas, pero colocá algunas. Pero colocálas, no les pelota. Callate, enfermo vos. Vos enfermo. Sí. Negro, negro y negro. Silencio, enfermo. No jugó usted caballo acá y el tipo le hizo cuando la dama está acá. Usted jugó caballo acá para atacar la dama y el tipo le hizo así. Entonces la dama quedó acá. No, no, la dama estaba acá. No, no, perdón. Bueno, no importa. Ya pasó. Jugaste caballo acá atacándole la dama. No. No, no, no. No, no, no. Bueno, me parece bien. Pero usted es un tipo. No, no, no. No, no, no. Bueno, yo. Sí, para acá están ahí afuera los huevos. Aguado abajo, afuera. Levantate nomás. Levantate, ya. Levantate, general. Como han roto los huevos en esta partida. Hablando de las partidas anteriores. Vámonos, maestro. Te radico a vos. Ahora, me radico a vos. No ha ganado ninguna partida. No hagas lo que quieras. No hagas lo que quieras. No hagas lo que quieras. Muy bien, biólogo. Dígale, dígale las cosas como son, biólogo. Estás discutiendo esto, Sergio. Te estoy diciendo, la dama estaba acá. Vos jugaste caballo, ataca a dama. Y el tipo, entonces, en vez de sacar la dama, agarró y jugó al fin por caballo. Y a la siguiente, no sé qué mierda hiciste, agarró y jugó acá. Te digo una cosa. Cuando yo ataco el caballo, ataco a la dama y a la fila al mismo tiempo. Como dijiste hoy, Daniel. No, no, porque yo te comí con el alfile. Yo no ataco con el caballo la dama y el alfile al mismo tiempo. No, al alfile está acá, te estoy diciendo. Y el tipo pone la dama acá. Y vos agarraste el caballo blanco. Maestro. Hiciste caballo acá. No podemos estar dos minutos flicando en la partida que ya pasó, viejo. No es mi partida. Pero ponela de una vez. Dejate de joder con algo que ya pasó. Vos por qué no aprendes a jugar en vez de discutirme. Y si fue legal y no se la cobró, ¿para qué seguir rompiendo los huevos? Demostrame lo río. Demostrame lo río. No, pero generalismo... Vení, vení. Vení. Vení con papá. Bueno, amigo. Saludos para hoy. Garcilazo, Lás Mettroso, Zula y Man. Ah, yo siempre digo. Julián Miller. Ah, dejate de joder. Vos también eres fuera que... Ese caballo te lo como, no me puedo ver. Sí, coméselo ahora. Ya, 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 bajalo ahora, bajalo ahora. Ah, no dejó. No quiere nunca, tiene miedo siempre. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto y ha sido trágico para vos, Geraldi. Siempre juegás lo mismo y no quedás bien acá. No quedás bien. No quedo bien. Más vale que instales ahora. Mirá. Ale molesta. Dale, le digo a vos, Ciri. Se fue. Eso se fue. Poh, qué caballo. Llam. Ay, que sí, ya me aburrí vos. Ya, sí, la verdad, la verdad que esto... Ya me aburrí. Yo también me aburrí hace rato. Estoy durmiendo, en serio. Esto es horrible, eh. Esto es horrible. No sirve para nada. No sirve para nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Bajá todo lo que veas, Geraldi. Bajo todo lo que veas. Va y viene, va y viene, va y viene. El plan no existe. Diólogo, este es tu plan. Mirá eso, colgó pieza. No vayas a perder esto. Geraldi, ojo. No vayas a perder esto. No vayas a perder esto. Otro pollo más. Sin chiflar, sí. Y qué hago, me tengo que chiflar. Y no comés aquel pollo, pero llenar y no ve nada. Quiero eliminar de todas las chances tácticas. Indio. Indio. Wow. Esperé, le mostré lo que yo... Ahora voy al auto y tomo esto. ¿Lo voy a su auto? 13 años, sí. Oh. Y yo 67. Se acaba, amigos, esto. No. La primera ley que me sé, del alumno no sé nada, pero la 19.815... 815... No tiene cualquier ley. No, es que pude ahí, pará. No, está aquí. Vamos, vamos, Geraldi, vamos. Vos haces una cosa, Geraldi va a perder esto. Obvio, va a perder. Por tiempo, por tiempo ya lo veo mal. Va a perder Geraldi esto porque no tiene plan alguno. Ya cuando se sentó el Indio, la deca que hay ahí. No tiene plan alguno. Está en Brasil, loco. Y el otro lo sobra. Y el otro le chifla, y le chifla. Claro, me dice el Geraldi. Me cago la risa de todo el mundo. Muy bien, muy bien. Después de lo que le hizo el delincuente este, le agarra la dama, le hace cualquier dibujo en la cara y el tipo no le cobre. Aparte, no plan, no plan total. No plan, no plan. Bueno, a ver cómo te gano. No plan de ma plan. Vamos a ganar por esto. Vamos, no. No voy. Muy bien, muy bien jugaste ahí. No, no sé si juego bien, no sé. Vos me tenés que ganar, dijiste que me ganaba. Muy bien, Geraldi. Bien, Geraldi, bien. Muy bien, Geraldi. Así que ganame entonces. La titú me encanta, la titú. ¿Sí? ¿Y el otro día no será mejor? No, ahora, ahora. Bueno, comela entonces. No amenaces. Muy bien, Geraldi. Comela. ¿Mirá? ¿Era esta que me vas a comer? No sé. Sí, sí, sí. Geraldi se calentó, se calentó. No, no me calenté. Quiero que me gane. Porque él dice que me gana. Geraldi, jugala tremenda ahora. No sé, no sé, no sé. Cométela ahí. Se acababa. ¿Y qué pasó bien? ¿Pasó nada? Nada. Nada, nada. Bueno, va. Me voy. Yo no entiendo por qué lo jugó Torre 8. Acá. Ah, querés. Basura, querés. Vaya a perder esto. Espero que no. No vayas a perder. Espero que no, espero que no. Laya. Espero que no, espero que no. Laya no va a ser. Bueno, lo abrieron ahora. Ya está en el rioso, mirá de pieza. Adelante. Tenés mejores. Te he regalado acá, eh. Estoy con la cola para arriba, eh. Mirá cómo estoy. Estoy así, ya. Ah, esta me gusta. ¿Eso te gusta? Sí. ¿Qué viste ahí? Un lance futurista. Esa me gustó. Un lance futurista. Un lance futurista. ¿Te gustó? Sí. Puedo subir a perder acá. ¿Y eso? Eso es otro lance futurista. Otro lance futurista. Es un lance futurista más grande todavía, mirá. Cambiale todo, Geraldi. Este lance futurista. ¿Eso es un lance? Ese es un lance. Ese es futurista también. Este es de terror. El tipo no ve nada. Déjenmelo a mí. ¿Y cuál es el problema? Mirá. Déjenmelo a mí. Déjenmelo a mí. Dame la dama blanca. Mirá, dame la dama blanca. Dame la dama blanca. ¿Con qué la vas a parar? Ay, se acaba esto. Ay, mate en una, me quiere. No, no sé. Ay, ay, ay. No sé si es mate en una. Cuidado. Vení, Laya. Se termina. Viene Laya. Laya, vení. Dame mate en una, me abriste la colina. ¿Qué es, Jackie? Te van a dar. Dame mate en una, veí. Y dáselo. Bueno, dáselo, boludo. No, dáselo. Pero no sé, para nada. Primero ahí, primero ahí. Ahora sí cambiale todo. Le estoy comiendo el peor. Ahora cambiale todo. Pero ahora cambiale todo. ¿Qué me va a cambiar? Nada. Bueno, pasa así. Bueno, entonces sí. Mirá, ya vení para todo peor. Así, ponete así ahora, veí. Vení, ponete así. Vamos, vamos, Geraldi. Así, ponete. Mirá, y se ría. Disá, disá, vení para acá que te voy a hacer cinco hijos a la vez. Cinco hijos le va a hacer. Mirá cómo se ríe. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, pa' fuera. Mirá, lo piratearon, lo piratearon. Vaya, vaya. Se nos va, Geraldi. ¿Cómo perder una partida ganada? Volumen cinco, viejo. Qué espanto, Geraldi. Mirá, ¿quién ganó? El Apache. Escuchame, ¿sabés lo que le hicieron? Mirá. Mirá lo que le hicieron. Horrible.